El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INAH, me encuentro en la conducción, José Luis Vera, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Contamos con la presencia del doctor Roger Bartra. Me es grato dirigirme a usted para hablar en esta ocasión del tema Antropología del Cerebro. Muy bienvenido a estos micrófonos, doctor Bartra. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes aquí. Muchas gracias, José Luis. Al contrario. Vamos a platicar sabrosamente sobre estos temas. No lo dudo. Además, un tema fascinante, del cual se han dicho muchísimas cosas, desde esta idea de que el cerebro era una especie de caja negra, que sabíamos qué estímulos entraban y qué respuestas salían, pero no entendíamos su funcionamiento. Y un poco lo que vamos a intentar hoy con el doctor Bartra es precisamente abrir esta caja negra. Sin embargo, antes de empezar, yo quisiera hacer una pregunta que siempre me ha llamado mucho la atención y es cómo llega un antropólogo que ha escrito o que tiene una vasta obra sobre muy diversos temas, en las redes ocultas del poder político, marxismo y sociedades antiguas, en fin, la jaula de la melancolía. ¿Cómo llega al problema del cerebro? Bueno, yo creo que hay una conexión bastante clara. Yo desde hace muchos años, como muchos antropólogos, me he interesado por el tema de la identidad. En sus diferentes manifestaciones, la identidad étnica, la identidad nacional y desde luego la identidad individual o personal. Y el tema que yo he abordado en mi libro, Antropología del cerebro, es justamente este tema de la identidad. Visto o expresado, con otras palabras, el tema de la conciencia, pero de la conciencia entendida como autoconciencia. Es decir, la conciencia de que uno es una entidad individual distinta y que tiene una identidad y que se caracteriza por ciertos flujos unitarios. Entonces, no está tan lejos, en realidad, los antropólogos nos hemos interesado tradicionalmente por las diferentes formas de identidad. A mí se me ocurrió, debido a mi viejo interés en temas neurológicos, verlo desde el punto de vista de la conciencia. De la conciencia, tal como se expresa en el cerebro y en los alrededores del cerebro. Claro. Muchas veces se dice que una paradoja del cerebro es que no es capaz de entenderse a sí mismo. De esas frases que suelen decirse, aunque leyendo su libro de Antropología del cerebro, justamente hacia el final opina que la neurología dará cuenta del cerebro y de sus cambios y de su evolución, quisiera empezar preguntando cómo podríamos definir el cerebro más allá de este órgano encapsulado en un contenedor óseo en el cual se ha dicho está la conciencia. ¿Qué forma nos podemos aproximar inicialmente a una concepción distinta del cerebro y de la conciencia? Bueno, mi aproximación al tema del cerebro, que es, como todos sabemos, es parte del sistema nervioso que está alojada dentro del cráneo y que tiene funciones de control central del pensamiento, desde luego, y de las emociones más complejas, es que este cerebro funciona íntimamente relacionado a su entorno, al contorno, a lo que yo llamo un exocerebro, es decir, que el cerebro de los humanos continúa fuera del cráneo. Entonces, yo defino al cerebro justamente por un intento de borrar los límites tradicionales, es decir, del cráneo. Claro. Yo creo que muchas definiciones, si se quiere entender el tema de la conciencia, de la autoconciencia, implican borrar límites, saltar fronteras, saltar límites, porque las respuestas a veces, si se encierran demasiado en límites tradicionales, pues no funcionan, no las entendemos, no hay respuesta sin saltarnos los límites. Estaremos pues ante una concepción distinta, al menos no tradicional, de lo que hemos entendido por cerebro y por conciencia. Sí, desde luego que sigo entendiendo por cerebro este órgano que está ubicado dentro del cráneo y que aloja, y que es el sistema nervioso central, ¿no? Pero el problema no es tanto definirlo, sino entender cómo funciona si queremos entender el tema de la conciencia. Y ahí es donde hay que romper el cráneo, por así decirlo, o sea, saltarnos el cráneo, salir del cerebro y comprender que el cerebro continúa afuera bajo otras formas no neuronales, no estrictamente neuronales. Para allá iremos poco a poco. Riendo su libro, Antropología del Cerebro, me encontraba esta reflexión a propósito de la polémica entre Wallace y Darwin, los dos padres del evolucionismo, que tenían un disenso, ¿no?, a propósito precisamente del cerebro. Darwin que opinaba que podía ser entendido mediante los mecanismos como la selección natural y la adaptación, y Wallace que no, aunque algunos tildaban a Wallace de espiritualista. Entonces, ¿considera que el cerebro humano contemporáneo puede ser entendido a partir de estos procesos evolutivos tradicionales? No, no creo. Yo creo que tenía razón Wallace. Su lado espiritualista y un poco estrambótico no es pertinente aquí. Lo que Wallace señalaba era la importancia de la evolución cultural, de la cultura. Y eso para mí, como antropólogo, es fundamental. Es decir, aproximarnos al cerebro como antropólogos y hacer, por lo tanto, una antropología del cerebro. Antropología del cerebro implica tomar en cuenta de manera muy destacada la cultura. Eso es fundamental. Entonces, en eso tenía razón Wallace. Se percató de que a partir de cierto momento la evolución cultural toma un papel fundamental. ¿Concibiría la evolución cultural diferente y externa a la evolución biológica? No, no, no. Yo al contrario. Yo soy por romper estos límites. Yo creo que van, no solamente funcionan de manera paralela, funcionan de manera integrada. No, no las podemos separar. Por lo mismo que si queremos entender la conciencia no podemos separar el cerebro del exocerebro. También, en términos de aproximación general, no podemos ver la evolución fragmentada en compartimentos estancos. Es un proceso en donde la vertiente biológica y la vertiente cultural se unen y no hay frontera precisa entre los dos. Bajo esa perspectiva y hablando evolutivamente, ¿cuándo es que podremos hablar entonces de un, o cuándo podíamos hablar o reconocer un cerebro moderno, un cerebro de un homo sapiens y cuáles serían sus rasgos distintivos? Bueno, desde el punto de vista paleoantropológico es muy difícil porque, claro, los restos que podemos examinar y que se han examinado solamente dan idea, desde luego, del tamaño y vagamente de la forma. Pero por las expresiones que podemos encontrar, los restos que nos han dejado, es posible pensar que desde por lo menos hace 60 mil años. Pero yo creo que, en realidad, seguramente el lapso se acerca a los 100 mil años, es que podemos pensar que existe ya un cerebro definido como peculiar del hombre moderno. ¿No nos obligaría a ir más atrás en esta temporalidad si pensamos al cerebro justo definido también, no solo por lo que está encapsulado en el cráneo, sino por la cultura, por las redes sociales? Dado que tenemos evidencias de cultura material previas a esos 60 o 100 mil años, ¿esto no nos obligaría a reconocer una identidad moderna anterior? Sí, lo que pasa es que esos, digamos, son restos todavía no muy bien definidos. Yo me estaba refiriendo a los 60 mil años, pues lo que podemos ver en la cueva Chauvet, en Francia. Pero desde luego, por lo que podemos ver ahí, ya los humanos llevaban un buen trecho, digamos, dotados de una conciencia moderna. ¿Cuánto es ese trecho? No sé, desde luego, si hay rastros de cultura, entonces podemos asumir que también hay un cerebro que está dotado de una conciencia tal como la conocemos hoy en día. ¿En ese sentido la conciencia no sería un atributo exclusivamente humano? ¿Estaría dispuesto a compartirla con otros organismos? La autoconciencia creo que sí sería un atributo, no sé si exclusivamente, pero casi exclusivamente. Es un poco difícil definir o ubicar formas de autoconciencia en otros animales. Han hecho experimentos al respecto. En todo caso, esta autoconciencia desarrollada, compleja, que caracteriza a los humanos con lenguaje, no existe en el resto de los mamíferos o apenas algunos rudimentos. Y que, bueno, desde luego, yo no quiero poner barreras, formamos parte de... somos animales, desde luego, ¿no? Pero hay un salto, sin duda alguna, y es la presencia de una conciencia compleja, una autoconciencia. Eso es algo que creo que sí caracteriza a los humanos. Si ya definir el cerebro desde esta perspectiva donde hay un dentro o un fuera, o tal vez precisamente lo que hay que romper es la dicotomía dentro-fuera, interior-exterior, cuando uno se enfrenta ante la concepción, ante una definición posible de conciencia, pues también el problema se complejiza. Yo recuerdo al profesor Sela, Camilo José Sela Conde, que hablaba de la conciencia como una función coordinadora de funciones. Sin embargo, leyendo su texto, veo que usted se acerca más a una definición de un filósofo, de Locke. ¿Cómo podríamos abordar el problema de la conciencia? ¿Cómo podemos entender la noción de conciencia? Pues siguiendo justamente a Locke, se trata de un fenómeno, como él le llamaba, foral. Es decir, requiere de un foro. Un foro es un entorno cultural, un entorno social. La conciencia no solamente, la conciencia de los humanos, no es solamente esa condición de estar alerta. Sino que es la condición de ser conscientes de que somos conscientes y que estamos dotados de un lenguaje que permite al menos describir esos estados de autoconciencia. Y eso, yo creo, para mí es fundamental. Si no planteamos el tema de la autoconciencia, entonces vamos a manejar una noción muy laxa de conciencia, que es más bien un estado de alerta y que existe en prácticamente todos los animales. Todos los animales, todos los animales, de alguna manera, están alertas a su entorno y reaccionan ante él e incluso aprenden. Así que, pero eso, bueno, si se le lleva al extremo, un termostato tiene conciencia. Un mínimo de conciencia en la medida en que responde al medio ambiente y se activa en cierto momento de acuerdo a la temperatura. Pero yo no, digamos, yo no uso ese concepto de conciencia, yo por eso prefiero hablar de autoconciencia. Bajo esa perspectiva, el valor adaptativo de la conciencia tomado en sentido laxo, pues tendría claro sentido, ¿no? Le permite al individuo, a la entidad estar en contacto con el ambiente. Exacto. Pero bajo esta concepción donde la autoconciencia o desde la conciencia es entendida como conciencia de sí mismo, yo recuerdo un libro muy polémico de Francis Crick, el de la que en castellano lo titularon La búsqueda científica del alma. Y él hablaba de lo visual como el elemento central a partir de donde se había desarrollado la conciencia. Mientras que, por ejemplo, Rogolfo Llinas hablaba del valor de lo motriz como elemento central para la conformación de la conciencia. ¿Cuál sería evolutivamente hablando el motor de la conformación de esta capacidad? Yo a lo que le doy más importancia es al habla. Al lenguaje. Yo creo que al lenguaje, específicamente en sus primeras expresiones, el habla. Yo creo que ese es el síntoma claro de que hay una autoconciencia. Esa capacidad de utilizar símbolos, esa capacidad de usar los símbolos culturales como prótesis, para poder procesar ciertas funciones cerebrales que el cerebro por sí solo no puede cumplir. Es decir, por eso hablo yo de una condición inicial básica que es la incompletitud. Esa incompletitud de los circuitos neuronales obliga a los primeros humanos a establecer un sistema simbólico externo, unas prótesis simbólicas que le permiten completar fuera del cerebro lo que el cerebro solo no puede llevar a cabo. Yo siempre he pensado que esa es una de las ideas más provocadoras de su reflexión sobre el cerebro. La idea de asumir que el cerebro no puede funcionar y requiere de una prótesis. ¿Cuáles serían los motivos por los cuales un órgano completado por estas redes simbólicas externas, alojadas en esto que llamamos cultura, no podría hacerse cargo de sí mismo, habiendo sido finalmente el resultado de un proceso evolutivo? En algún momento evidentemente hay una especie de salto. Yo creo que sin esos mecanismos simbólicos externos, esas prótesis que completan los circuitos neuronales que no pueden completar sus funciones, no podemos hablar de humanos. Y podemos comprobar que los animales, los mamíferos más desarrollados, más inteligentes, con elementos de cultura, siempre falta ese elemento. ¿Qué es exactamente lo que sucede? Eso no lo saben todavía los neurólogos. Es decir, no se ha descubierto plenamente cómo es ese proceso. Por lo tanto, no podemos contestar esa pregunta. Yo lo que creo es que podemos comprobar que las pruebas funcionan de esa manera. Es decir, que el cerebro de los humanos requiere de prótesis para navegar por el mundo. Que sin esas prótesis queda en un estado de animalidad primaria sin cultura o con apenas ciertos elementos de cultura. Si la cultura conforma la conciencia o interviene incluso en la conformación del cerebro, ¿podemos hablar de una conciencia individual y una conciencia colectiva? ¿Necesariamente la conciencia es individual? ¿Necesariamente sería colectiva? Yo tengo cierta resistencia a hablar de conciencia colectiva. Tengo resistencia a esas interpretaciones, digamos, junguianas. Yo creo que sí se dan identidades colectivas, pero eso ya es un salto a nivel de la cultura. No creo que haya una conciencia colectiva, pero sí un enjambre de conciencias individuales que se coordinan, que interactúan, que constituyen redes sociales. Desde luego que sí. Si ya pretendemos algo más en términos de conciencia colectiva, tenemos que saltar a otro concepto, el concepto de identidad. Identidad étnica, identidades sexuales, identidades genéricas, identidades nacionales, etc. De muy diverso tipo, que son construcciones culturales que podemos estudiar y que evolucionan de una manera peculiar. Pero no creo que nos sirva mucho la idea de una conciencia colectiva. Un tema que a mí me interesa mucho y ha salido en diferentes momentos ahora es el problema de la exclusividad de lo humano, el que tanto se comparte con algunos rasgos, con algunas especies ancestrales o con especies contemporáneas, por ejemplo, con los grandes simios. Y pensaba en el modelo aquel famoso de Popper acerca de la complejidad de los mundos y cómo la conciencia y la mente humana lo considera como un nivel de complejidad que está por arriba de muchas otras, pero que de un tiempo acá algunos primatólogos reclaman, por ejemplo, la no unicidad de la cultura o incluso la no exclusividad de la autoconciencia. Y citan, por ejemplo, trabajos como los de Gallup y Povinelli a propósito del reconocimiento en el espejo que tienen los chimpancés como una prueba de la existencia de autoconciencia. Yo siempre he pensado que es polémico como prueba, como garantía de poseer una autoconciencia. ¿Qué opina al respecto? Bueno, no, eso es un tema que sale fuera de mi dominio, digamos. No soy ni mucho menos experto en esos temas. Hay indicios que han sido muy discutidos de la existencia de autoconciencia, de una identidad, con la famosa prueba de la mancha en la frente y el espejo y el reconocimiento de la imagen en el espejo como una imagen del yo, digamos, de esa identidad. Yo no niego que pueda haber rudimentos de autoconciencia. Es posible, pero ello nos podría permitir investigar qué es lo que ha sucedido en estos simios que no se ha logrado desarrollar permanente, plenamente, la autoconciencia dotada de una estructura simbólica y básicamente el habla y el lenguaje y después la escritura. Pero más allá, yo entiendo que no hay que exagerar las fronteras que nos separan del resto de los animales y que ahí hay cierto, digamos, antropocentrismo tal vez un poco falso y que no nos lleva a gran cosa. Es que en la misma línea se habla de una teoría de la mente. Por ejemplo, en aquellos organismos que son como los chimpancés capaces de mentir, entonces dicen, aquellos organismos son capaces de mentir, tendrían una teoría de la mente del otro y en ese sentido podríamos hablar de un nivel de autoconciencia. Pero bueno, es el mismo... Los especialistas deberán investigar más esos fenómenos de autoconciencia larvaria o primitiva y eso ayudará mucho a entender la evolución y entender las diferencias y qué es lo que caracteriza la autoconciencia de los humanos. Esto es. Un tema que se deriva de esta asunción de una evolución cultural y una evolución biológica pero no separadas, sino integradas, en fin, tiene que ver a veces con los ritmos de evolución, con las velocidades de evolución. En la evolución tradicionalmente se decía que la evolución biológica era lenta pero que la evolución cultural era más acelerada. Bajo una concepción donde evolución biológica y cultural no son entidades separadas sino son fenómenos acoplados, ¿esto modificaría los ritmos de cambios de la evolución del cerebro y de la conciencia humana? ¿Habríamos seguido nosotros un ritmo más acelerado? Me cuesta el trabajo pensar en términos de velocidad comparada en la evolución cultural y en la evolución biológica. Tengo mis dudas provocadas por la lectura de Stephen Jay Gould de que la evolución biológica sea tan lenta para empezar, ¿no? No solamente por los saltos, las mutaciones que implican una extraordinaria velocidad, sino también ha discutido mucho esta idea de que es imposible en tan corto plazo desarrollar ciertas capacidades. Pero más allá de esto, no creo que sea muy interesante comparar las velocidades. La cultura tiene un ritmo y unas peculiaridades donde sí podemos encontrar un proceso de aceleración en términos básicamente culturales. Es decir, los cambios tecnológicos y otros cambios se han acelerado mucho en los últimos decenios incluso comparado con lo que sucedía en los cambios culturales en tiempos prehistóricos. No sé si sea eso, digamos, muy interesante de explorar. Yo en todo caso no he pensado demasiado en las velocidades comparadas. Siempre tiendo a pensar en términos más unitarios, ¿no? No a separar, sino a juntar. Esto es. Al plantear la existencia de un cerebro y de un exocerebro como interactuantes, interdependientes, me gustaría que nos explicara la naturaleza de la interacción entre el exocerebro y este cerebro endo o el cerebro contenido en la cápsula ósea que es el cráneo. En términos de si la interacción es sólo de relaciones o tiene consecuencias en las modificaciones materiales del cerebro biológico, por llamarle así. O sea, ¿cuál sería la naturaleza de la interacción del endo y el exocerebro? Bueno, yo creo que estamos ahí enfrentados a tratar de entender cómo se comunican, cómo se entrelazan. Por un lado, un sistema basado principalmente en señales, en señales químicas y eléctricas, y otro sistema, el sistema cultural basado en símbolos. No es fácil, digamos, sí podemos entender que hay señales en las redes culturales, no de carácter electroquímico, pero sí hay ese nivel. Símbolos ya dentro del circuito neuronal es algún tema muy debatido. Yo creo que no hay circulación de símbolos propiamente como tales en el sistema neuronal, sino que hay justamente donde el sistema neuronal es incompleto y requiere para manipular símbolos del sistema exocerebral. Ahora, esto se puede enfocar de muchas maneras. Se puede tratar de buscar una especie de traductor dentro del cerebro que traduce símbolos a señales y señales a símbolos. Esa idea ha sido rechazada, por ejemplo, por neurólogos como Edelman, que no cree que haya un mecanismo traductor. Si es un circuito integrado, entonces no debería ser necesario un traductor. Simplemente hay un flujo que entrelaza señales y símbolos. Y eso implica esta relación entre el cerebro y su entorno, y su entorno simbólico, basado desde luego en los ya muy explorados procesos de plasticidad cerebral, es decir, que adaptan los circuitos cerebrales según las experiencias que se tienen en el entorno. Y lo que también necesitamos ver es no solamente ver la incompletitud del lado neuronal, del lado del sistema neuronal, sino la incompletitud que también se puede observar en los sistemas simbólicos, en esas prótesis culturales de las que he hablado, del exocerebro. Yo creo que los investigadores, desde historiadores, antropólogos, sociólogos, economistas, etc., siempre tienen un momento en que se dan cuenta que las explicaciones exclusivamente sociales o culturales no son suficientes. Es necesario completarlas. Entonces, ahí es la gran tentación, y es comprensible y justificable, de acudir a la biología. Entonces, eso que falta para entenderlo debe estar en la genética, debe estar en la biología, etc. Y hay algo de razón en eso. Efectivamente, no podemos comprender plenamente esos circuitos culturales sin los circuitos neuronales. Ahora, esos circuitos neuronales todavía no los entendemos bien. Los neurólogos todavía, los neurocientíficos, no han logrado descifrar cómo funciona. El ejemplo más evidente posible es el intento de explicar las cosas por Chomsky, el lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues busca dentro del cerebro un chip que explique lo que no se puede explicar en términos, digamos, exclusivamente antropológicos o lingüísticos. Necesita lo mismo. Lo mismo le pasó a Levi-Strauss, que buscaba también un chip dentro del cerebro. Bueno, hay algo de verdad en eso. No porque haya un módulo que genera la lengua como pretende Chomsky, etc. Un circuito espiritual, según Levi-Strauss. Pero sí hay una interacción, y eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de la conexión entre las prótesis externas, los sistemas simbólicos de sustitución y las redes neuronales. Bien, le recordamos a la audiencia que en esta ocasión estamos abordando el tema antropología del cerebro y que para ello contamos con la presencia del doctor Roger Bartra. Cuando hablaba ahora de la incompletud de las redes culturales, sería entonces no un problema de incompletud del propio sistema de redes sociales, sino más bien en términos casi epistémicos de cómo abordamos el problema entonces. Más bien, efectivamente, para entender el lenguaje, para entender la música, nos encontramos con una situación en que no tenemos, si usamos recursos únicamente, digamos, musicales o lingüísticos, para entender la música y el habla. Necesitamos algo más. Nuestros recursos son incompletos. ¿Por qué? Porque se trata de fenómenos que no son, no están completos porque funcionan estrechamente conectados con las redes neuronales. Entonces, hay una incompletitud real. O sea, eso que podemos observar en la música, por ejemplo, necesita entenderse o completarse con el estudio de los circuitos neuronales que entran a funcionar cuando un compositor compone música, un ejecutante toca el piano o el violín. Hay, pues, esta simbiosis, esta relación que yo creo que es fundamental. Y eso yo creo que se extiende a otros fenómenos de estos sistemas simbólicos de sustitución. Todas esas estructuras simbólicas que están en la manera en cómo cocinamos, la manera en cómo nos vestimos, la manera en cómo organizamos nuestro hogar, la manera en cómo se estructuran las relaciones de parentesco. Son una serie de enjambres, de símbolos que funcionan como prótesis, como exocerebro, y que completan funciones que el cerebro no puede desarrollar por sí solo. Hace ratito mencionaba la no existencia de módulos. Entiendo entonces que estas ideas localizacionistas de la vieja frenología, y casi diría de la nueva, porque también muchos avances van construyendo una especie de nueva frenología, al no aceptar estas posturas localizacionistas o modulares, antepone entonces o contrapone la plasticidad cerebral como una opción. ¿Podría ampliar un poquito esta idea de la plasticidad? Bueno, yo en esto me baso en las investigaciones de los neurocientíficos. Yo no soy un neurólogo, no soy un neurocientífico. Y me baso principalmente en las investigaciones al estilo de Edelman, de Damasio, que no han encontrado órganos dentro del cerebro, módulos especializados. Han encontrado más bien redes extensas, claro, diferentes según operan ante cierto tipo de respuestas o de problemas o de ambientes o otro tipo, pero que no parecen constituir, organizarse internamente como módulos separados. Módulos del lenguaje, módulos de la religión, módulos del etcétera. No voy mucho más allá. Yo creo que lo que logra articular realmente a los circuitos neuronales cuando trabajan conjuntamente con un sistema simbólico es justamente la clasificación, llamemos así, la compartimentación que se produce en la sociedad. Y que ahí sí que se clasifica en, no, son módulos, instituciones, si se quiere, diferentes fenómenos culturales, conglomerados de símbolos que organizan el comportamiento humano y que por lo tanto organizan también las funciones cerebrales. y, digamos, funcionan como si hubiera módulos externos, ¿no? Funcionan con esas categorías culturales en que podemos clasificar los comportamientos de los humanos. Ha surgido en varios momentos la idea de un sistema simbólico de sustitución como un elemento necesario a partir del cual se conforma esta probablemente incluso esta interacción entre cultura y no me gusta ya llamarle endocerebro porque justamente no tendría sentido, ¿no? Estamos rompiendo un poco con esta dicotomía. ¿Podría emplear la noción de un sistema simbólico de sustitución y el valor en esta constitución del exocerebro? Esta idea me surgió hace algunos años cuando ya me estaba dedicando un poco más sistemáticamente a explorar el tema de la conciencia en su relación con los circuitos neuronales gracias a un amigo mío el doctor Paul Baquirita el doctor Paul Baquirita trabajaba en la Universidad de Wisconsin en Madison cuando yo también trabajaba allí nos conocimos accidentalmente porque nuestros hijos se hicieron amigos y entonces los papás nos juntamos y iniciamos una muy buena relación y él me explicó y me dio me regaló sus trabajos sobre los mecanismos de sustitución sensorial él era realmente un pionero en la exploración de estos mecanismos de sustitución sensorial y en largas muy largas conversaciones a lo largo de un año todo el año que estuve en la Universidad de Wisconsin empecé a desarrollar la idea de que podía haber sistemas simbólicos que sustituían funciones que no podían ser ejecutadas por el circuito neuronal así que yo le debo a Paul a Paul vaquirita esta esta idea y esta yo empecé pensando en circuito en estos sistemas simbólicos de sustitución antes de la idea del exocerebro es como trabajaba es como yo investigaba es lo que yo buscaba era justamente la interacción entre estas prótesis simbólicas y los circuitos neuronales después leyendo un libro de McGinn este vi que él utilizaba poco despreciativamente la idea de exocerebro para justamente descalificar lo que a mí me interesaba yo pensé pues qué buena idea esto del del exocerebro comparado a un exoesqueleto de los sustacios este voy a aprovechar esta idea que ha sido utilizada para criticar lo que yo estoy tratando de desarrollar de la misma manera que utilicé la que se yo la idea burlona de que de que la idea de un exocerebro sería como si hubiese circuitos digestivos externos pero resulta que si hay circuitos digestivos externos en algunos roedores en los conejos por ejemplo eso fue utilizado por algunos investigadores para burlarse no decir bueno este los la idea que los de los conejos excretan y que lo que han excretado luego lo vuelven a consumir y burlarse así de la idea de que hay circuitos externos que la mente se extiende fuera del cerebro pues es pero también he aprovechado esa idea sí como hay circuitos digestivos externos hay sistemas simbólicos externos prótesis que continúan las funciones que el sistema cerebral o el digestivo si se quiere no pueden cumplir por sí mismos se requiere de ese paso por el exterior eso también implica desde luego este un planteamiento ya más de carácter filosófico que es el que permite pensar en esta idea de la conciencia como autoconciencia de la identidad de la sensación de ser una persona un ser único diferente a todos los demás justamente porque hay ese paso hacia una afuera sigue habiendo una dentro y una afuera íntimamente conectados pero esa sensación de alteridad es que surge en este circuito endo y exocerebral podemos tal vez usar esas expresiones están generando esa sensación de identidad de que cada uno de nosotros los humanos somos seres únicos irrepetibles eso es algo que bueno desde luego es una sensación que podemos comprobar que existen todas las culturas pero no todas las culturas piensan que existe una conciencia individual que va y eso lo podemos comprobar con las ideas sobre qué es lo que pasa con la conciencia el alma lo que sea después de la muerte no todas las culturas piensan que hay como la tradición cristiana un alma que es responsable de los actos que cometió y que emprendió durante la vida el caso más cercano a nosotros desde luego son los nahuas que tenían tres ideas de tres sustancias diferentes que se separaban al morir aunque desde luego si entendían perfectamente que había individuos que tenían además un nombre hablábamos hace ratito de la de la plasticidad y uno de los capítulos a mi juicio más interesantes en el en el libro hablo del libro pero esto ha sido desarrollado en muchos otros artículos es el papel que juegan en estas redes simbólicas y en esta relación entre lo endo y lo exo las famosas neuronas espejo hay un capítulo que que aborda el problema de las neuronas espejo y que lleva incluso a planteamientos o las consecuencias de los planteamientos sobre la existencia de las neuronas espejo pues tendrían que ver casi con problemas filosóficos sobre el problema de la realidad la experiencia el aprendizaje no sé si pudiera comentar un poco qué son las neuronas espejo y qué papel jugarían en esta en esta red simbólica y de interacción con el cerebro es curioso hoy en día pues se ha vuelto muy popular hablar de las neuronas espejos pero cuando yo leí los primeros trabajos sobre las neuronas espejo me pareció que que eran un ingrediente un elemento que apoyaba mi hipótesis del exocerebro es decir de esta relación esta vinculación entre las neuronas motoras que funcionan como espejo y el exterior en esa época yo pregunté a los neurólogos mexicanos que conocía y nadie se había enterado el tema de las neuronas espejos no sabía ni qué les hablaba no este con muchas dudas lo incorporé a mi libro y ahora he visto que con el transcurso del tiempo se ha vuelto ya un lugar común ya es muy discutido bueno en fin hay una gran discusión en torno al tema las neuronas espejos son neuronas motoras del área motora del cerebro que que se activan no solamente cuando se activan cuando se observa una acción externa y hay también la posibilidad de controlarla y de reprimirla entonces me pareció que ahí había un mecanismo básico elemental que si se estudiaba más podría llegar a describir esas conexiones entre la prótesis externa y el circuito interior claro no no es no es suficiente no no es suficiente pero pero si son una muestra de que existe esta interacción más me digamos yo creo que las neuronas espejo son una señal son una prueba yo diría de que existe el exocerebro no y que hay una conexión con el con los circuitos neuronales de estas prótesis otra cosa que poco a poco se ha ido explorando porque lo que hay que demostrar aquí es que los circuitos culturales se integran al cerebro pero a los circuitos neuronales pero los modifican y esa es la gran discusión pueden los circuitos culturales modificar los circuitos neuronales hay una gran resistencia a esto yo acudí eso no lo desarrollé lo mencioné muy de pasada a a los a los estudios sobre los efectos en la estructura física del cerebro del placebo el placebo a fin de cuentas es un símbolo es una ceremonia cultural es un ritual que se ejecuta fuera de nuestro cerebro en nuestro entorno y que modifica ciertamente las funciones neuronales y se puede comprobar que hay cambios químicos en las estructuras neuronales ocasionadas por el ritual del placebo es decir que este engaño ese simulacro que es el placebo si genera cambios y no solamente porque comprobamos que los dolores se atenúan no no porque se han hecho investigaciones que han probado que hay cambios en la química cerebral recuerdo alguna vez haberle comentado que era una muy bonita metáfora la idea del exocerebro y justo me dijo no es metáfora precisamente la idea es que es abordado así empezamos a acercarnos un poco al final y yo tengo aquí todavía varias preguntas una de ellas pasa por habla del lenguaje como un elemento central en la conformación de la conciencia y la autoconciencia y en el libro y en algunos momentos incluso ahora durante esta charla habló de la música como un un elemento importante entiendo que parte de la idea del lenguaje musical pero que algo nos dice respecto del exocerebro de las redes simbólicas y de finalmente de esta interacción entre nuestras emociones y ciertos códigos cuál es el valor o qué nos dice la música a propósito de esta problemática bueno yo diría que he tenido más bien una intuición que posiblemente sea más fácil descubrir en esa prótesis que es la la música el el lenguaje musical el conjunto de símbolos y de emociones que que están que genera la la música que tal vez en la estructura de ese peculiar lenguaje podamos encontrar señales más claras de comportamientos de tipo neuronal o paralelos y muy cercanos a los comportamientos neuronales es una intuición porque yo creo que eso sí bueno hay que llevarlo a una investigación muy precisa y muy documentada y muy que sería muy compleja pero diversos neurocientíficos se han realmente también acercado a esta idea de que de que parece que la música pudiera contener ritmos y mecanismos cuasi neuronales o muy cercanos que como diría explorar eso y también que a veces la hay una especie de música dentro del cerebro dentro de los circuitos neuronales que hay un comportamiento cuasi musical en las maneras como se relacionan las neuronas entre sí yo ahí lo lo dejo yo no he continuado investigando esto lo derivé hacia otros temas por ejemplo el tema del juego que está muy conectado al de la música la música a fin de cuentas es una especie de juego y eso me llevó al tema final de mi investigación que es el tema de la libertad y del libre albedrío el juego como en la música como una combinación de extrema libertad y extrema regulación al mismo tiempo como puede convivir el libre albedrío con la regulación o por decirlo de otra manera para ligarlo a las discusiones actuales el tema de la libertad del libre albedrío y del determinismo como puede coexistir el determinismo que responde a una mecánica cósmica que ha sido comprobada y estudiada y al mismo tiempo la libertad con que los humanos presumimos que actuamos son planteamientos que se amplían más que se constriñen una pregunta muy puntual a propósito de la inteligencia artificial hoy que en los cines vemos la última versión de Blade Runner y cosas de estas yo recuerdo una novela de un autor inglés donde pone en una escena que nunca ocurrió a Wittgenstein a C.P. Snow a Alan Turing y a Haldane hablar de si era posible o no la inteligencia artificial y el argumento supuesto de Wittgenstein era no por la ausencia de un lenguaje con las características del lenguaje humano era una novela muy divertida muy divertida por cierto al reunir a esos personajes pero ¿qué piensa de la inteligencia artificial y de los límites de la inteligencia artificial? yo creo que sin duda alguna la inteligencia artificial existe está súper comprobada hay computadoras que pueden derrotar a cualquier humano en diversos juegos notablemente Deep Blue que derrotó a un gran ajedrecista ahora hay programas muy sofisticados que derroten a cualquier humano en el Go también pero además existen programas que que permiten derrotar computadoras con un programa que permite derrotar a la computadora que juega Go con los humanos y les gana siempre una computadora que le gana esta primera computadora ¿por qué? porque ha generado un sistema rapidísimo de autoaprendizaje entonces bueno este la inteligencia artificial existe además la cargamos son nuestros exocerebros que llevamos aquí están dotados de inteligencia el problema que a mí me interesa abordar no es si existe una inteligencia artificial que sin duda existe sino si existe una conciencia es la posibilidad de una conciencia artificial eso eso sí sería un gran gran salto de momento la la inteligencia artificial se desarrolla con una extraordinaria velocidad en terrenos muy específicos es decir tiene que funcionar para el juego para un juego determinado para otro juego determinadas reglas no hay una inteligencia artificial general que como la como nuestra inteligencia que es capaz de abordar tanto un problema de tipo legal el juego de ajedrez este cómo cruzar una calle manejar un auto conducir una máquina escribir una novela etcétera ese es el tema al que se han enfrentado los ingenieros que están construyendo inteligencias artificiales de tratar de organizar una una conciencia una una inteligencia general que que pueda saltar de un de un lugar a otro para eso se requiere justamente lo que ya sí están logrando que es que estas robots llamémosle así estos mecanismos de inteligencia artificial puedan aprender solos el gran paso para crear la inteligencia la conciencia artificial sería que estas máquinas estos robots lograsen generar prótesis exocerebrales y aquí claro vuela la imaginación el gran ejemplo que al que nos enfrentamos es el robot la máquina que se apodera de los humanos y los utiliza como prótesis con files malignos generalmente como la odisea del espacio de 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 kubrick pero ciertamente aciertan en el gran tema para que haya conciencia artificial es necesario que estas máquinas generen prótesis exocerebrales de alguna forma muy bien pues la verdad es que habría muchas muchas otras preguntas yo pensaba que tanto por ejemplo estos planteamientos abonan a la resolución del viejísimo problema de la relación mente-cuerpo en fin porque está ahí es un tema que está ahí y que es un tema tradicional en la historia de occidente o incluso el vínculo con estas ideas de esta red de simbólica y red de las relaciones culturales a veces pudiera sugerir una especie de noósfera claro en un sentido distinto y justo rompiendo las ideas de la noósfera tal cual fueron enunciadas en un primer momento no sé el tiempo se acaba no sé si quisiera añadir algo al respecto que no hayamos tocado bueno pues habría muchísimas tantas cosas que añadir que he desarrollado en mis textos y principalmente en mi libro antropología el cerebro que realmente no hay demasiado que ha quedado afuera tengo un sentimiento de incompletitud es decir no no hemos completado todo ha quedado mucho afuera pero yo creo que esa es una de las virtudes de las charlas que se quedan cosas afuera y que sentimos que ha sido incompleto y nos estimulan a todos a seguir buscando y a pensar y a completar eso que no se ha completado a fin de cuentas las investigaciones que yo he hecho sobre el cerebro y el exocerebro son incompletas por definición y esta conversación también lo ha sido y eso yo creo que debe ser estimulante en ese sentido y para los posibles para la audiencia no sé si pudiera comentar algunos pocos textos que pudieran ser importantes para que la gente pudiera ampliar tal vez las dudas o lograr alguna certeza si es que es posible esto en un tema tan difícil de ser abordado yo citaría dos autores dos neurocientíficos que me parece que son extraordinarios y que han escrito muchos libros no citaré ninguno en especial que son muy estimulantes y me refiero a los textos de Gerald Edelman premio Nobel gran neurocientífico y a los textos de Antonio Damasio yo creo que los libros que han escrito ellos son tremendamente estimulantes y además son relativas tienen libros relativamente sencillos de leer que cualquier persona con un mínimo de instrumentos culturales puede puede comprender bueno y durante la charla pues hemos hablado justamente de antropología del cerebro de nuestro invitado y ojalá puedan puedan consultarlo bueno pues gracias a nuestros escuchas por su atención gracias doctor Bartra por la charla ha sido para mí muy estimulante les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx en la realización la dirección de medios de comunicación a través de la subdirección de radio INA con Gabriela Marentes producción Evanivaldo Morales controles técnicos y edición Rubén Martínez hasta la siguiente muchísimas gracias las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia www.radio.com